Vamos por el tema que preocupa, otro caso de una mujer desaparecida desde el martes, la última vez que fue vista y además su expareja, su novio, que está detenido. Estamos hablando de Susana Cáceres, 42 años, cuatro hijos. Sigue la investigación y también el trabajo en el lugar de Laura Mayocki. Estamos aquí en la calle Sopardo 2145, en la localidad de Moreno. Este es el frente de la casa de Susana Cáceres. Nosotros recordemos esta mujer de 42 años que tiene cuatro hijos y que desapareciera justo ayer, hace una semana. El 8 de noviembre salió aquí de su domicilio particular, insistimos, en el barrio Trujul. Aquí, por supuesto, a unas cinco cuadras de una plaza donde generalmente se realizan todo tipo de encuentros con trueques, con entrega y compra y venta de mercaderías. Y Susana salió para vender unos electrodomésticos. Es por lo menos lo que le dijo a su madre y lo que le dijo a sus familiares. Salió caminando desde este mismo lugar, este mismo portón, esta misma entrada, que recibe, por supuesto, parte de la entrada donde en los fondos hay dos o tres casas donde vive la familia completa, una familia muy numerosa. Insistimos, y Susana dijo que iba a vender esos electrodomésticos porque tenía algunas deudas que pagar. Lo cierto es que salió de su casa y nunca más en estos ya ocho días, porque recordemos que ayer se cumplió una semana, no se sabe absolutamente nada de su paradero. En minutos nada más comenzarán los rastrillajes, de un momento a otro. Recordemos que hay tres zonas para comenzar esta búsqueda. Primeramente, su domicilio particular, el lugar donde estamos ubicados nosotros, la calle Azopardo 2145. Y a cinco cuadras van a tratar de realizar la reconstrucción del recorrido. Aquí, a unas cinco cuadras, donde vemos en el fondo de esta imagen, se encuentra la plaza del lugar y luego irán a reconstruir la posibilidad de que haya llegado hasta el barrio Las Catonas, es decir, a la orilla del río Reconquista, muy cercano al camino del Buen Aire. Allí viviría la familia de los Peralta. Alejandro Peralta, el joven, su pareja de 29 años, se lo vio discutiendo realmente de manera muy grave, muy acaloradamente con Susana en esa misma noche del 8 de noviembre. A partir de allí, se cree que hay una hipótesis muy fuerte en relación con el vínculo tanto conflictivo que tendrían entre Susana y su pareja, con lo cual van a tratar de reconstruir los últimos minutos, el último acontecimiento que se supo, por lo menos por parte de la familia. Susana Cáceres, 49 años, salió a realizar una suerte de compra-venta de electrodomésticos y nunca más nada se supo de ella. Por ahora, la unidad fiscal número 3 de la localidad de Moreno, de la zona oeste del Gran Buenos Aires, creen que hay altas posibilidades de volver a encontrarla con vida. Lo cierto es que se moverán, no solamente con perros adiestrados para la búsqueda, sino con una gran dotación de efectivos de la policía especializada en búsquedas y en rastreos de la provincia de Buenos Aires.